It's like this Oh, soy la verdad Oh, esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Oh, nadie va a ser tú Oh, te conociste en la nada Chino de los puentes de tu mirada Oh, también me gustó ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Que bonito se baila y se disfruta esta noche La verdad que estamos bien contentos de estar con todos ustedes Es hermoso público, felicidades al señor Ruiz En su cumpleaños, en su aniversario Señor Ruiz, muchas felicidades Que se las esté pasando muy bien esta noche Saluditos también al señor Ruiz